Hola, hola amante del open source te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia autor de los blogs, videojuegos y open source y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto hoy te traigo la review de una resping o distro derivada de Ubuntu BootGee vamos a hablar de EduBootGee Linus bien, esta review te la traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGee 2204 LTS bien, la página oficial del proyecto que te voy a mostrar hoy es EduBootGee.com y aquí encontramos toda la información sobre esta derivada resping o distro basada en Ubuntu BootGee bien, esta distro o resping según el autor nos comenta que es una versión de Ubuntu BootGee Linus empaquetada con muchas herramientas útiles para estudiantes de high school, primaria, escuela o universidad bien, viene con una buena cantidad de aplicaciones es decir, no es una distro minimalista con pocas aplicaciones al contrario, viene cargada ya con estas aplicaciones que igual, si eres estudiante iniciamos nuestra máquina virtual me voy a ir a pantalla completa para que lo veamos mucho mejor bien y bueno, apenas iniciamos nuestro equipo nos va a salir un menú con cinco opciones la primera opción es intentar o instalar directamente EduBootGee Linus bien la siguiente, la segunda opción sería ingresar con un driver genérico de video por si te da problema y no se no lo puedes ver bien no se visualiza bien pues puedes ingresar con este driver genérico la siguiente ya sería para integradores o fabricantes de computadoras que quieran ofrecer sus equipos con EduBootGee ya preinstalado la cuarta es bootear desde el disco duro de nuestra computadora bien, esto puede llegar a ser bastante útil si por X o por Y motivos se dañó la distribución que ya tienes instalada en tu computadora y quieres forzar el boot desde la distro que esté instalada en tu computadora y la quinta y última opción es ingresar al firmware o BIOS UEFI de nuestra computadora vamos a subir entonces a la primera opción presionamos Enter sobre ella para bootear comienza el boot de EduBootGee Linus esperamos que nos lleve al escritorio BootGee que por cierto esta distro al ser basada en la actual 2204 solo tiene soporte para 64 bits y te comento rápidamente los requerimientos el FileSystem Root debe tener mínimo 32 GB de espacio libre para poderlo instalar es decir, al venir ya con una buena cantidad de aplicaciones preinstaladas requiere de bastante espacio la recomendación de memoria RAM es que tengamos más de 2 GB de memoria RAM bien y ya lo siguiente es por supuesto tener una conexión a internet muy bien ya llegamos al escritorio y ahora nos aparece este asistente donde nos da dos opciones a elegir una vamos a cambiar primero el idioma a español y aquí encontramos estas dos opciones probar EduBootGee o instalar EduBootGee mi sugerencia es ingresar primero por probar EduBootGee le damos click y por qué te sugiero probar primero porque al probarlo puedes verificar cómo es el escritorio de EduBootGee y así pues tienes una idea antes de pasar a instalar otra de las opciones es verificar primero que te haya tomado la tarjeta de video como puedes ver en este caso no lo hizo vamos a corregirlo ahora otra sugerencia es que verifiques que tengas conexión a internet aquí vemos que estamos por cable conectados bueno vamos a corregir entonces la resolución para que se vea como debe bajamos aquí a display vamos a cambiar la resolución ya depende de tu tarjeta de video y monitor qué resolución colocas mantenemos esta configuración cerramos y ya estamos en el escritorio BootGee de EduBootGee bien ahora sí vamos a pasar a instalar para eso tenemos este icono aquí en el escritorio que nos dice instalar EduBootGee 2204.0 le damos doble click con lo cual nos va a aparecer el asistente de instalación esperamos que nos aparezca muy bien ya nos aparece ya nos apareció el asistente se nos da la bienvenida en español verificamos el idioma aquí está español en caso dado de que no sea el idioma en el que quieres instalar pues igual puedes buscar en este largo listado bien damos click a continuar seguidamente vamos a configurar la distribución de nuestro teclado ya vemos español y en este caso español latinoamérica que es el que yo voy a seleccionar también en caso dado tenemos esta cajita en blanco donde podemos probar la distribución del teclado por ejemplo con el uso de la ñ damos continuar y ahora nos pregunta que como queremos instalar tenemos una instalación normal o una instalación mínima bien la diferencia es que la normal incluye un largo listado de paquetes mientras que la mínima solo va a agregar un navegador web y utilidades básicas si bajamos un poco más vemos que en otras opciones nos dice que va a descargar actualizaciones al instalar EduBudgy por supuesto para esto tu computadora debe estar conectada a internet también te sugiero habilitar esta opción para que se instalen programas de terceros como driver gráficos codec driver de tarjetas wifi en caso dado etc. damos clic a continuar esperamos que nos pase a la siguiente opción muy bien se volvió a desconfigurar el video vamos a corregirlo rápidamente esto por lo general solamente pasa en las máquinas virtuales en equipos físicos no debería pasarte pero bueno no es algo que no tenga solución ya lo corregimos y ya estamos de regreso en el asistente muy bien llegamos a la parte más importante de la instalación de cualquier distribución Geneulinus y es cómo vamos a particionar el disco o los discos en caso dado que tengas dos o más discos en tu computadora siempre vamos a encontrar una forma automática y una forma manual la automática la va a realizar el asistente no se equivoca pero no es la forma más óptima la manual si requiere conocimiento previo porque tú vas a ser quien decida qué particiones crear de qué tamaño en qué formato y dónde se van a montar si lo hacemos mal básicamente no nos va a permitir instalar nos va a salir error y vamos a tener que comenzar de nuevo para este vídeo te voy a mostrar un esquema básico de particionado manual no es que lo tengas que hacer tal cual como te voy a mostrar pero por lo menos te servirá de ejemplo bien vamos a elegir entonces más opciones para realizar el particionado manual damos clic a continuar y nos aparece esta nueva ventana donde primero que todo vamos a ver el disco en caso de tener dos o más discos los veríamos acá si te aparece como me aparece a mí es que el disco está nuevo es decir no ha sido particionado por lo cual no se muestra ninguna partición para comenzar a crear particiones primero necesitamos verificar que sea el disco donde vamos a trabajar si es un único disco no tienes pérdida es este que vemos acá bien el SDA si tuviéramos dos o más discos tendríamos que seleccionar en cual vamos a trabajar ya seleccionado el disco vamos a darle clic a nueva tabla de particiones pero ojo si le creas una nueva tabla de particiones a un disco que ya contiene información es como si estuviéramos formateando ese disco es decir perderíamos lo que ya tenemos en ese disco bien vamos a darle clic a nueva tabla le damos continuar y ahora sí ya podemos crear las particiones le damos clic a espacio libre seguidamente damos clic al botón de más y la primera partición que nos vamos a crear es para el firmware EFI de nuestra computadora en este caso la voy a crear de 100 megas bien le decimos que es de tipo partición del sistema EFI y le damos clic a ok ya la tenemos creada en la parte superior se va a ir mostrando como particionamos volvemos a darle clic a espacio libre al signo más y ahora me voy a crear una partición de un poco más de 40 gigas la voy a dejar de tipo este en 4 y este va a ser el file system root que es donde se va a instalar nuestra distribución edubutvi le damos clic a ok y ya tenemos la segunda partición bien volvemos a dar clic a espacio libre al signo más y ahora no le voy a dar espacio para que tome el resto del disco lo voy a dejar de tipo este en 4 y en este caso va a ser el file system home donde básicamente vamos a tener nuestra carpeta de usuario para poder almacenar nuestros documentos videos imágenes etc etc damos clic a ok y se crea la tercera y última partición es decir ya tenemos una partición para EFI una partición para root y una partición para home verifiquemos que todo está correcto y le damos clic a instalar ahora seguramente te preguntará si no vas a crear una partición para memoria de intercambio o swap y bueno en este caso no es necesario porque las distribuciones modernas en Eulinus si ven que no te creas una partición para memoria swap automáticamente te crean un archivo swap es decir un swap file o algunas distros también pueden manejar otros esquemas como por ejemplo ZRAM bien damos clic a continuar y ahora vamos a verificar la zona horaria en que estamos aquí automáticamente por nuestra salida a internet determina que estamos en Bogotá Colombia lo cual es correcto si no estuviéramos conectados a internet y no puede reconocer donde estamos es tan sencillo como darle clic a tu región y el asistente va a hacer el cambio por ti damos clic a continuar y ahora nos vamos a crear una cuenta de usuario comenzamos escribiendo el nombre de la persona seguidamente sería el nombre de la computadora es decir como van a ver otras computadoras o dispositivos en red tu equipo seguidamente la cuenta de usuario una contraseña lo suficientemente fuerte no se va a ver en pantalla cuando la escribamos cada puntico es un carácter la volvemos a escribir en la caja inferior y encontramos dos opciones una que es iniciar sesión automáticamente eso te puede ahorrar entre dos y tres segundos cuando está booteando te lo recomiendo para un equipo casero o la que es por default que es que siempre te pida te solicite la contraseña para iniciar sesión es la opción por default y es la que voy a dejar aparte de eso también tenemos la opción de utilizar un directorio activo esta opción más que todo la vamos a poder utilizar en oficinas en redes empresariales pero en una casa lo más seguro es que no tengamos un directorio activo así que lo vamos a dejar desmarcado damos clic a continuar y comienza la instalación de EduBudgi Linux en su versión 2204 vámonos por un café muy bien ya terminó la instalación como puedes ver no dio ningún error y ahora nos comenta si queremos continuar probando EduBudgi o queremos pasar a reiniciar e iniciar por nuestra distro ya instalada en nuestra computadora le damos clic entonces a reiniciar ahora con lo cual se va a reiniciar nuestro equipo pero antes se nos va a pedir que retiremos el medio de instalación bien retiramos la memoria USB presionamos enter y comienza el boot de EduBudgi esperamos que nos lleve al inicio de sesión muy bien ya estamos en el inicio de sesión una pantalla bastante oscura tenemos una barra superior con botones para apagar suspender el equipo también con algunas opciones para personas que tengan alguna discapacidad visual o auditiva y también esta pequeña cajita donde vamos a poder ingresar con nuestra cuenta de usuario le damos clic escribimos nuestra contraseña presionamos enter y llegamos al escritorio bootgi de EduBudgi bien vamos a corregir la resolución rápidamente bien aquí está aquí está monitores dependiendo de tu tarjeta de video y tu monitor es la resolución que puedes habilitar bien mantenemos la configuración cerramos y ahora sí vamos a comenzar el recorrido por esta distribución resping o derivada como le quieras llamar de Ubuntu bootgi tenemos un escritorio totalmente vacío con un hermoso fondo de pantalla tenemos una barra superior con una forma yo diría que bastante curiosa de organizar las opciones si comenzamos de derecha a izquierda tenemos el botón de Raven bien donde vamos a poder manejar una serie de tareas como por ejemplo tenemos un calendario control de volumen si tuviéramos algún archivo musical reproduciendo aquí lo íbamos a poder controlar también tenemos el control de volumen del micrófono los dispositivos accesos directos al panel de control a bloquear la sesión a desloguearnos y también tenemos las notificaciones muy bien ya nos aparece la notificación de que tenemos actualizaciones y vamos a hacerlo de una vez recuerda que un sistema operativo actualizado es un sistema seguro estable y libre de errores aquí nos comenta que hay una serie de actualizaciones pero antes voy a hacer un cambio si como en mi caso estás ubicado o ubicada en Colombia la recomendación es que cambiemos el servidor de actualizaciones a que apunte a el servidor central en Estados Unidos ¿por qué? porque los de Colombia son mega recontra ultra lentos bien para eso venimos a configuración y aquí en esta ventana venimos a software de Ubuntu y aquí vamos a cambiar de servidor para Colombia a servidor principal escribimos nuestra contraseña presionamos enter y ya tenemos el cambio pero aprovechando que estamos aquí en software y actualizaciones vamos a venir a otro software aquí tenemos los PPA o repositorios que ya están configurados en actualizaciones mi recomendación es cambiar aquí donde dice cuando hay otras actualizaciones cambiarlo a mostrar inmediatamente autenticación no hay nada más controladores en caso dado aquí te aparecerían los controladores o drivers si tienes alguno que se puede actualizar desarrollo y live page damos cerrar recargar se actualizan los índices locales esperamos muy bien ya está terminando ok muy bien vamos a darle clic entonces a instalar ahora para que se descarguen e instalen todas estas actualizaciones bien ya descargó las actualizaciones las está instalando de una vez vemos por ejemplo que el navegador por default que viene preinstalado es google chrome bien bueno mientras continúa actualizándose vamos a continuar aquí en la barra superior tenemos también el acceso al calendario a la configuración de hora y fecha también tenemos la configuración de red de nuestro equipo bien el control de volumen y este botoncito que en caso dado nos permitiría nos permitiría perdón acceder a una de nuestras carpetas en nuestra carpeta de usuario es decir tenemos acceso a la carpeta documentos descargas música imágenes y video seguidamente en el centro tenemos esta esta lista de aplicaciones favoritas bien y en la medida que tengamos aplicaciones ejecutándose nos aparecería un botón aquí a la derecha aquí tenemos el de las actualizaciones tenemos un acceso directo a una calculadora científica bien la aplicación calculate con q bien algo que seguramente van a van a a utilizar bastante los estudiantes bien también tenemos un acceso al calendario y este calendario no es el default de bootgi y se ve bastante interesante bien también tenemos acceso directo a la aplicación blc ya todo un clásico un reproductor multimedia a la aplicación shotwell para poder manejar nuestras fotografías o imágenes una aplicación para manejar tareas bien y las podemos ver por listas por tareas programadas tareas para hoy etc etc esto para los estudiantes seguramente va a ser muy útil porque van a poder organizar su día bien otra aplicación muy útil que viene aquí marcada es esta break timer que básicamente es una aplicación para manejar tiempos de descanso o tiempos de en que es bueno que descansemos unos minutos nuestra vista nuestra postura etc etc o para mí por ejemplo sería para irme por otro café por ejemplo bien también tenemos el navegador de archivos en este caso nemo y bueno viene con los iconos seguramente te sorprendes viene con un tema de iconos a los microsoft windows bien aquí podemos agrandarlos ponerlos más pequeños como te guste más bien tenemos acceso al panel de control o boot y control center que ya vamos a ver con más calma y también tenemos el botón para acceder al navegador google chrome que aquí lo tenemos bien preinstalado muy bien ya terminó la actualización y ahora nos comenta que necesita reiniciar el equipo esto no es que nos aparezca siempre más que todo aparece cuando actualizamos alguna pieza clave de nuestro sistema operativo como puede ser el kernel le damos clic a reiniciar ahora y esperamos que nos lleve nuevamente al inicio de sesión ingresamos con nuestra contraseña muy bien ya volvimos aquí al escritorio bootgee y bueno finalmente en la barra superior tenemos este botón que es el menú inteligente de bootgee donde tenemos dos posibles configuraciones la configuración donde nos muestra este árbol de categorías con una barra de búsqueda con unos botones de acceso para apagar el equipo para suspenderlo reiniciarlo bloquear la sesión o desloguearnos aparte si es el caso también podemos ponerlo en esta forma que es un poco más visual donde vamos a tener todas las aplicaciones organizadas por orden alfabético tendríamos aquí todas las aplicaciones bien y bueno se mantiene la caja de búsqueda y los botones de acceso directo en la parte superior bien vamos a ver rápidamente la tienda de software de edu bootgee para eso vamos a buscar software le damos clic y bueno como es la primera vez que la utilizamos nos aparece aquí esta ventana de bienvenida le damos explorar software y aquí nos aparece la tienda de software bien bastante minimalista tenemos un botón de búsqueda que siempre va a ser la forma más rápida de encontrar una aplicación siempre y cuando sepamos cómo se llama también tenemos solo dos categorías la categoría de explorar y la categoría de instalado esta de explorar básicamente nos muestra las categorías bien además de este banner con algunas aplicaciones que se nos sugieren para instalar y en instalado básicamente tenemos el listado de todas las aplicaciones que tenemos preinstalada una forma bastante rápida de buscar una aplicación y si es el caso desinstalarla por medio de este botón en explorar si venimos aquí a las categorías tenemos una categoría crear trabajo juegos desarrollo aprendizaje y socializar además tenemos otras como codificadores controladores fuentes de entrada y tipografías por ejemplo fuentes de entrada nos aparecen algunas aplicaciones bien aquí tenemos algunas vamos a mirar aquí en trabajo y bueno en trabajo vamos a encontrar una selección de editores una categoría de nuevos y actualizados y otro software vamos a esperar que termine de mostrarnos bien y bueno sigue sigue siendo lenta esta tienda vamos a mirar porque me da la duda de si es la tienda en formato snap o es la tienda en formato dev pues no es la tienda en formato dev por lo visto es la tienda de gtk4 por lo visto no está no está snap es decir no está snap y bueno se quedó como frisiada vamos a devolvernos volvemos a ingresar a trabajo bueno bastante lenta la tienda diría que se quedó vamos a abrirla nuevamente vamos a irnos a otra a otra categoría vamos a venir aquí a crear y bueno definitivamente la tienda sigue siendo lenta sea snap o sea en formato dev es una lástima porque pues las personas que quieran manejar sus aplicaciones seguramente la forma más sencilla está por una tienda bien por esta aplicación destinada solamente a eso pero vemos que sigue siendo lenta bien bueno vamos a cerrarla y continuamos y antes de finalizar pues le volvemos a dar una oportunidad bien ah bueno ya abrió parece que nos escuchó y bueno el listado realmente es largo aquí viene otras aplicaciones miren cuántas vienen un largo listado realmente y bueno siempre la forma más rápida de buscar por supuesto va a ser por medio de la búsqueda para eso tenemos aquí este botón por ejemplo una de mis favoritas aquí está aquí nos muestra más información perdón sobre esta aplicación de una vez nos dice el origen es un dep bien la versión los enlaces a la página web del proyecto y de una vez también comprobamos que esta edu woodgi no viene con los formatos portables snap ni flatpak activos eso sería puede ser una tarea para después es decir una de las tareas terminada de instalar ya depende de cada cual si le instala snap si le instala flatpak bien con lo cual tendríamos acceso a mucha más cantidad de aplicaciones bien ahora como instalamos una aplicación bueno tenemos el botón de instalar le damos clic escribimos nuestra contraseña presionamos enter con lo cual se va a descargar e instalar totalmente de forma automática esperamos que termine de instalarla bien ya la instaló y bueno ya cambia el botón ahora nos dice abrir o eliminar si le damos a abrir se ejecuta la aplicación faizilla aquí la tenemos lista para comenzar a utilizarla ok muy bien esa fue la la tienda vamos a seguir mirando que nos tiene eduwoodgi y ahora vamos al panel de control de edu bunti de edu buntu perdón edu budgi perdón le estaba cambiando el nombre a la distro muy bien este es el clásico budgi control center o panel de control si miramos tenemos dos columnas una columna a la izquierda donde tenemos una serie de categorías y una a la derecha donde nos irá mostrando las opciones de esa categoría si comenzamos desde la parte superior bueno aparte de eso tenemos un botón de búsqueda y tenemos también este menú con estas combinaciones de teclas la primera opción es la configuración de red aquí tendríamos la configuración de nuestra conexión cableada bien también podemos crearnos otras combinaciones otras podemos crearnos conexiones VPN configurar un proxy si sales internet por medio de un proxy la configuración de bluetooth si tu computadora tiene este hardware fondos de escritorio trae un buen listado de fondos de escritorios a mi por ejemplo me gusta este me parece bien bonito bien minimalista y elegante y bueno si no te gusta alguno de los que vienen igual puedes agregar tus propias imágenes para que se muestren como fondo de pantalla notificaciones las aplicaciones que manejan notificaciones configuración de multitarea que esto viene a partir de genón 40 bien los escritorios virtuales configuración configuración de aplicaciones para la parte de notificaciones y la parte de privacidad bien privacidad también servicios de ubicación viene deshabilitado por default el histórico de archivos y papeleras y papelera perdón bien cuentas en línea si las necesitas aquí hay una buena cantidad de ellas para configurarlas compartir una opción que se agradece para la parte de conexión remota por medio de escritorio remoto RDP bien aquí está disponible Thunderbolt si tu equipo tiene este hardware configuración de sonido lo mismo entrante que saliente aquí lo tenemos configuración de energía configuración de monitor que ya vimos y aquí vamos a encontrar una opción que yo recomiendo bastante y es luz nocturna para las personas que utilizamos una pantalla que utilizamos una computadora por muchas horas esta opción yo diría que es obligatoria siempre utilizarla y es que al habilitarla básicamente en horario nocturno el brillo del color va a disminuir volviéndose colores más cálidos y con eso tu vista va a descansar al activarlo básicamente podemos o configurarlo de forma manual bien o dejarlo de forma automática dependiendo de tu zona horaria para que sea desde la puesta del sol hasta el amanecer bien configuración de ratón y panel táctil configuración del teclado aquí por cierto esta distribución resping podemos decir que hereda el mismo problema del teclado bien que por cierto te dejo un video aquí debajo en la descripción del video donde el teclado aunque lo tenemos en español latinoamérica sigue estando configurado en inglés bien te invito a ver el video que te dejo ahí compartido impresoras si tienes una aquí la puedes configurar soportes extraíbles bien ah bueno por cierto aquí en soportes extraíbles viene deshabilitado de que nos pregunte que hacer por ejemplo cuando le colocamos un cd etcétera etcétera al deshabilitar esta opción básicamente se nos va a preguntar color si tu monitor maneja perfiles de color región e idioma acceso universal para personas con alguna discapacidad visual o auditiva viene deshabilitado pero es tan sencillo como darle click y ya tendríamos una buena cantidad de aplicaciones para bueno de configuraciones para manejar estas estas opciones cuentas de usuario al desbloquear con nuestra contraseña vamos a poder por ejemplo cambiar el avatar de nuestra cuenta bien en cierta forma también si es el caso cambiar la contraseña ok crearnos otra cuenta de usuarios y compartes tu computadora con otra persona bien aplicaciones predeterminadas para navegar en internet recibir email calendario música video y fotos configuración de fecha y hora bien viene para que sea mostrado en formato 24 horas se actualiza de los relojes por medio del protocolo NTP en internet y el acerca de final donde nos muestra el logo de esta distro bien el hardware detectado la versión de bootgee la última en este momento la 10.6.1 ok el nombre de esta de esta respingo distro edu bootgee linux 2204.0 un sistema operativo de 64 bit con servidor gráfico x11 bien y bueno ese sería el bootgee control simple vamos a ver que otras aplicaciones vienen preinstaladas vamos a colocarlo en modo categorías y comenzamos por accesorios tenemos un largo listado de aplicaciones de accesorio bien en ciencia como bueno es una distribución que está pensada para estudiantes vienen una serie de aplicaciones bastante curiosas como basic 256 para programar en este lenguaje basic bien viene keycat con varias aplicaciones viene esta aplicación para para algebra gibraine gibraine perdón geogebra algebra calcium caleography bien entre otras el listado de aplicaciones educativas es bastante grande y lo cual pues por supuesto como es una distro pensada para estudiantes pues es el tipo de aplicaciones que uno espera encontrar educación bien tenemos openboard también que es un tablero compartido tenemos scratch para la parte también de aprender programación bien bueno herramientas del sistema tenemos alguna de las herramientas que ya vimos en el boot control center también tenemos algunas opciones como por ejemplo analizador de uso de disco bien aquí nos dice por ejemplo que se tomó 20 gigas para instalar todo ok que otras aplicaciones interesantes encontramos por ejemplo sismontas aquí tenemos esta aplicación bastante visual de cómo se utiliza el hardware de nuestra computadora la utilización de CPU la utilización de memoria en este momento estaba utilizando 1.3 gigas de memoria RAM bien ahí está no está utilizando swap y bueno los paquetes entrantes y salientes por nuestra conexión de red los procesos en caso dado si queremos matar algunos si queremos parar un servicio le damos clic y aquí tendríamos el botón de kill o de parar bueno perdón comenzar a grabar a usar la grabación que otras aplicaciones ya vimos nuestra terminal en este caso TILIX curiosamente le han colocado este fondo este fondo a TILIX no es un fondo en un solo color sino tiene como este fondo en bloques bastante curioso bien vamos a ver no está preinstalado NeoFesh que más tenemos la configuración de la ventana de inicio de sesión después de escribir nuestra contraseña podríamos modificar el fondo de pantalla del inicio de sesión y una que otra opción que viene en el inicio de sesión manejo de imágenes miren que trae instalado Blender una aplicación bastante popular también trae Darktable para manejo de fotografías bien tiene DIA para manejo de diagramas ok InScape también viene también viene preinstalado Krita para diseño LibreCat Jim Scribus bien un visor de documentos PDF en internet vienen algunas aplicaciones como Feed Reader bueno Farisilla que lo acabamos de instalar en Giri para la parte de manejo de email Google Chrome que es el navegador por default Google Herb viene preinstalado también Microsoft Team viene preinstalado Rambox para la parte de manejo de mensajería instantánea Skype Zoom esto que lo utilizan bastante estudiantes para tomar clases por internet en oficina bueno oficina trae calibre también para manejo de ebooks para manejo de PDF curiosamente viene con WPS como suite ofimática bien aquí tenemos por ejemplo WPS Writer bien aceptamos su licencia de uso ok aquí la tenemos nos dice que hay una actualización de WPS pero si le damos clic básicamente nos va a direccionar a la página no es que se vaya a actualizar por aquí por este medio bien aquí tendríamos WPS ya listo para comenzar a utilizarse bien que otras opciones tenemos bueno un lector otro lector de ebooks bien un diccionario y programación programación viene el IDE guinea viene Scratch viene Squick viene Visual Studio Code este IDE que es bastante popular bien de Microsoft aquí estaría para comenzar a utilizarse si es el caso bien los fondos etcétera etcétera que más tenemos en sonido y video Blanket para la parte de manejo de sonidos ambientales Cheese para manejar con nuestra webcam Open Shoot un editor de video bastante popular yo lo utilicé por mucho tiempo bien reproductor de música Ringbox y reproductor multimedia VLC bien como puedes ver Edu Bootgeed viene con una con una buena colección de aplicaciones seguramente para cualquier estudiante va a ser bastante útil y ya me contarás si te gustó muchas gracias a los miembros del canal chao chao y nos vemos en internet